Este tema que me pertenece, quiero ofrecer al Club Deportivo Veleano. Veleano, club de mis amores, cuadro imbatible como tú no hay dos. Ofrendarte quiero este humilde canto, que naciera en mi alma mi querido club. Tu espadra temible es por Veleano, ingresa en la cancha sin ningún temor. Tus bravos atletas tienen como un lema, de marcar los goles pa'l fer el rival. Unámonos todos a la gran victoria, y todos unidos gritemos un gol. Es por Veleano, es toda una gloria, y será por siempre flamante campeón. Unámonos todos a la gran victoria, y todos unidos gritemos un gol. Es por Veleano, es toda una gloria, y será por siempre flamante campeón. Es por Veleano, club de mis amores, cuadro imbatible como tú no hay dos. Ofrendarte quiero este humilde canto, que naciera en mi alma mi querido club. Tu espadra temible es por Veleano, ingresa en la cancha sin ningún temor. Tus bravos atletas tienen como un lema, de marcar los goles pa'l fer el rival. Unámonos todos a la gran victoria, y todos unidos gritemos un gol. Es por Veleano, es toda una gloria, y será por siempre flamante campeón. Unámonos todos a la gran victoria, y todos unidos gritemos un gol. Es por Veleano, es toda una gloria, y será por siempre flamante campeón. Unámonos todos a la gran victoria, y será por siempre flamante campeón.